Muchas gracias al jurado y a la revista por considerar nuestra pequeña aportación como merecedora de este reconocimiento. Con este artículo lo que pretendíamos es poner el acento en lo que se ha convertido para nosotros en algo fundamental. Situar la sostenibilidad en el corazón de nuestra estrategia como compañía y desde ahí contribuir a que toda la sociedad tenga un futuro mejor cuidando de sus vidas y sus sueños. Frenar la emergencia climática y colaborar entre todos para conseguirlo forma parte de nuestro compromiso y esperamos entre todos dar pasos en ese sentido. Es nuestro futuro como sociedad lo que está en juego y tenemos que actuar ya. Muchas gracias.